Música Y me sigue, me sigue Una tela psiquetita, psiquetita pero firme Compañerita mi alma, psiquetita pero firme Música Y quítate de la muralla Ay venga un santito y te diga Y te diga que te he engaño Ay Joselito, Joselito Bien te lo decía yo Ay que no fuera palavera Que iba a ser tu perdinicio Música Yo no debía quererte Pero te quiero Y este cariño tiene Ay la pena mía Que por quererte tanto Yo me desespero Pero si te muriera Me alegraría Y nos quisiera Que vuelva Pero te espero Pero te espero Y era un cariño grande Y nos quisiera Y nos quisiera Y nos quisiera No quieres, no hay lugar No quieres, no hay lugar Si el lugar lo que te sobra, te falta la voluntad Si el lugar lo que te sobra, te falta la voluntad Tengo una cera, ay yo tengo una cera Donde yo duermo mi borracera Donde yo duermo mi borracera